Bienvenidos a Somos 1, el podcast de We Are Not Zombies, en alianza con Somos Visibles enfocado en visibilizar proyectos de impacto social gestionados por humanos que buscan transformar el mundo. Mi nombre es Elena Arbeláez Jiménez, Hany, y en esta ocasión estaré platicando con Alejandra Liébano de Casamucura. Ale, hola, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Hany, un placer es todo mío. Qué rico que estemos contigo con ese proyecto increíble que hay en Casamucura en el que cuentas con el apoyo de unas personas que como tú quieren también transformar el mundo con un equipo de personas comprometidas y que así están transformando la vida de las mujeres de Coquí en el Pacífico colombiano. Y de algunos de sus corregimientos, también de jóvenes y niños. Entonces, cuéntanos un poco qué es Casamucura y en qué consiste, y cuéntanos de ti, quién eres, qué haces. Bueno, mi nombre es Alejandra Liébano, soy diseñadora de modas, soy cofundadora de Casamucura. Casamucura es una fundación sin ánimo de lucro en la que co-creamos junto a comunidades rurales para apoyar proyectos productivos sostenibles. De esta manera podemos darle visibilidad a los saberes del territorio y demostrarle a la gente que en el campo sí está el futuro y en el campo también debemos apoyar a crear oportunidades para el campo. Ale, y bueno, antes de que sigamos, como hay mucha gente que nos está oyendo, otra nos está viendo, quisiera que por favor nos dijeras cuáles son las redes sociales y la página web de Casamucura para que la gente a medida que tú vas hablando y contándonos todas estas maravillas pueda ir ingresando al perfil, pueda ir siguiendo la iniciativa y pueda irse enterando de también cómo la puede apoyar mientras que vamos hablando. Listo, la página web es www.casamucura.com y las redes son Casamucura, todo muy sencillo. Cuéntanos un poquito cómo se vivió ya todo este tema por estos días. Durante los primeros siete meses de la pandemia todo paró como en todo el mundo y igual que muchas personas tuvimos que reinventarnos. Entonces, en Casamucura estamos trabajando en un proyecto que se llama el boío de saberes. Este boío de saberes era un proyecto que nace en Coquí a partir de la comunidad. Era un espacio de extensión del museo de saberes locales que ya existía. Un museo en el que hay cinco salas de exposición, que es plantas medicinales, artesanía, exposición musical, pesca artesanal, agricultura y gastronomía. Entonces, eso iba a trascender a una aula viva en el que la gente podía ir a experienciar todos los saberes junto con los sabedores locales. Por motivo de la pandemia todo paró. Yo estoy en campo la mayor parte del tiempo, yo vivo en Coquí hace aproximadamente cuatro años y le dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Paremos. Junto con otras cinco mujeres en la sala de mi casa empezamos a explorar qué era eso de hacer tapabocas. Después de un día de exploración, pues dimos con el molde, con el diseño y llamamos al alcalde y le dijimos, podemos hacer tapabocas de tela, no traigan tapabocas desechables, eso termina en la playa. Y listo, hagámosle, necesitamos tres mil. Entonces fue como, uy, somos diez manos, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a buscar mujeres que quieran capacitarse y que quieran apoyar este emprendimiento. Y así nació el costurero del Golfo. Es un grupo de 110 mujeres aproximadamente en este momento, a lo largo de seis corregimientos en el Golfo de Tribugá. Empezamos a capacitarnos a coser a mano, luego fueron, no sé a qué hora se explotó todo, fueron llegando máquinas familiares, máquinas industriales, nos encontramos a un montón de aliados claves espectaculares que han apoyado todo el proceso. Y en este momento ya hemos hecho y vendido diez mil tapabocas. Y esto surgió todo en pandemia, ¿verdad? Todo durante seis y siete meses. Bueno, cuéntanos, Ale, para la gente que nos está oyendo, ¿dónde queda ubicado Coquí? Bueno, en el Pacífico colombiano existe el Golfo de Tribugá. A lo largo del Golfo de Tribugá hay varios corregimientos. El municipio principal se llama Nuki, Nuki-Chocó, que es muy conocido porque es donde van las ballenas a reproducirse o a parir. Y Coquí es un pequeño corregimiento, aproximadamente 120 personas, del municipio de Nuki. Cuéntanos un poquito acerca de Casa Múcura. ¿Cuáles son las motivaciones para iniciar este proyecto de transformación social y decir, queremos contribuir al mundo, queremos hacer el cambio, vamos a hacerlo en Coquí, en el Golfo de Tribugá? Bueno, este proyecto parte desde el amor, pues desde la admiración completa por este territorio y por las personas que viven en él. Cuando yo llegué hace casi seis años, tenía 19 años, y yo sabía que era el lugar donde quería pasar el resto de mis días. Entonces fue como, como direcciono lo que hago, lo que sé hacer a este territorio. Y así se sumó Camila, que es la otra cofundadora de mi mejor amiga, Camila Curiel, Juanita Castaño, Tamara Spir y Paola Vásquez. Somos cinco mujeres que trabajamos juntas, pues, para sacar este proyecto adelante. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la principal misión o visión de Casa Múcura? Pues en Casa Múcura lo que hacemos es, co-creamos junto con la comunidad, parten de las iniciativas, pues, de las voces con las que trabajamos, que son las mujeres, los agricultores, los sabedores, y lo que hacemos es acompañarlos. En un proceso de, pues, primero hacemos una sensibilización, que es donde compartimos y hacemos las ideas, después se da la parte de ejecución y la más importante, que es la parte de autogestión y sostenibilidad, que es cuando el proyecto, pues, finalmente nace de la comunidad para la comunidad, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es crear como metodologías de abordaje comunitario, acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades que puedan empoderar a que se genere esta autogestión de estos proyectos. Más que recursos o, pues, ingresos, es saberes y oficios de la zona. Y es como todo el valor que esto tiene, y es como no ir a buscar respuestas afuera de qué es lo que necesita el territorio, porque lo que necesita el territorio es lo que ya está ahí, que son los saberes locales. Entonces, es como se potencializan y como pueden ser una fuente de desarrollo para la comunidad. Quisiera que me contaras un poco de cuáles son los retos a los que te has enfrentado o a los que se han enfrentado con Casamucla. ¿Qué ha sido lo más difícil de manejar en el proyecto? Bueno, ¿con qué queda en el corazón de la selva pacífica? No hay energía, no hay un tema de conectividad estable, no hay conexión en carretera, o sea, no hay vía terrestre que tú llegues a Kukí desde el interior, pues. Y la forma de llegar, pues, a Nuki es a través de avión o barco. Y desde Nuki te desplazas a Kukí en lancha rápida. Entonces, pues, la desconexión del mundo es, pues, es otro mundo. Lo hace que sea otro mundo. Lo que he tenido que pasar, pues, mi piel cuenta todas las historias, todas las cicatrices las amo, porque cuenta todas las historias de todo eso que he tenido que vivir. Y, pues, ha sido un reto, ha sido un reto vivir al día, porque es otras maneras de relacionarse con la forma en la que consumimos, con la forma en la que comemos, con la forma en la que nos curamos. Entonces, es otro mundo. Pues, durante este podcast que hemos hecho de Somos Uno, muchos de los proyectos sociales o de las iniciativas de transformación social que hemos tenido la oportunidad de tener acá en el podcast, han tenido un impacto difícil durante la pandemia, ¿cierto? Pero ahorita que nos estabas contando al principio, empezaste a contar que la pandemia también en Kukí se ha visto como una oportunidad y ha habido una iniciativa maravillosa de generación de ingresos que hoy funciona y que tiene muchas personas, pues, encadenadas productivamente, digámoslo así. Adicional a este, ¿qué otro impacto ha dejado la pandemia? Y si nos queremos enfocar en este, que es en la oportunidad y en temas positivos, pues, también me encantaría que nos contaras más. Claro que sí, pues, tuvimos que, pues, nos forzamos a reinventarnos, a ver otras formas en que podíamos acompañar estos proyectos productivos. Entonces, por ejemplo, no está solo el costurero haciendo el tapabocas, porque no está solo el costurero haciendo el tapabocas. Gracias. Gracias. Gracias.